El Perón está escondido en el callejón Si sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revólver Y va a disparar La policía lo rodea sin tregua Lo buscan por ajuste de cuentas Y este sargento que sin vacilar Abre fuego y le da Los orgullosos antes de morir En León Santillán Pronunció palabras ante los oficiales Que desconcertados miraban Y les dijo ¿Qué pasa que hay veces que Hay cosas que de chico no te gustan Y de grande te empiezan a gustar Por ejemplo, las gomitas de eucalipto Las gomitas de menta ¿De chico no te gustan? ¿Está pegado esto? Ah, ¿no se puede sacar? ¿Y cuando saldrá bien igual? ¿Sí? Se va a complicar ¿Seguro, no? No me asuste, Mati No me asuste Bueno, las gomitas de eucalipto Por ejemplo, a mí no me gustaban Hace un tiempo O de chico, por ejemplo Me encantaba la ensalada de remolacha Y ahora la odio La ensalada de remolacha la odio La odio Y me voy a comer una gomita de eucalipto Mientras le hablo Muy buenas noches A todos Yo me estoy comiendo otra Poco profesional venir comiendo a la radio Pero bueno Saludo al señor Matías Inalef Nuestro querido operador Que acaba de terminar el programa Zona Liberada De 17 a 20 Recomendamos a aquellos que no lo escucharon Que mañana se prendan Porque hay muy, muy, muy buena música Qué buena gomita Está buena la gomita ¿Cómo le va, Ramiro? ¿Cómo lo está todo el fin de semana? Chau, te gustan esas gomitas No te consigo a nadie más para notas En fin de abril ¿Tan feas son? ¿Son feas las gomitas de eucalipto? Usted cuando le agadí la bolsita Para que agarre El gomita Le dije ¿Quieres una gomita? ¿Cuál agarró? ¿La de eucalipto o la de fruta? ¿Eucalipto? ¿Pero porque agarró al azar O porque eligió esa? Para mí es generacional Es como que Para mí es una cuestión de edades Más de 20 Eucalipto Claro Más de 20 Frutales Yo de 20 por abajo No me comía las de menta Chicles de menta por ejemplo No comía Ahora como chicles de menta ¿Está bien? Mentol Por ejemplo Un chicle de mentol Es negro Ese mentol fuerte Que no podés hablar a nadie A menos de 5 metros Yo soy un gran fanático De los caramelos media hora Soy A mí me gusta más cuando El saludito para También para Marcelo Mendoza Que está allí En la provincia de Formosa Haciendo posible Que esto también se escuche En esa hermosa provincia Un saludo a la gente de Formosa Los caramelos media hora Me encantan Me encantan Me gusta más 15 minutos Estaba esperando Que era ese chiste Estaba esperando Sí, sí Porque yo voy al kiosk Y le digo Dame 3 horas en caramelo Entonces me da ¿Cuántos me da? 6 Se le complica La matemática Al kioskero Y si justo anduvo mal Tengo Tengo un audio De nuestro próximo entrevistado Me mandó un audio 18 segundos Para mí Te está avisando Que no sale hoy Uy La nota que nos confirmaron hoy ¿Cuál? De la que empieza con B larga De apellido Pero para mí no confirmó Para mí dijo sí ¿No puede pasar el audio? Páselo Páselo Vamos a incentivar a la gente Que se escuche Que se escuche Bueno, vamos a decir lo siguiente Vamos a pasar el audio Vamos a pasar No, vamos a pasar el audio Y quiero decir Que estamos gestionándola No es que es algo 100% confirmado Hay muchas chances Esto es como un mercado de pases Cuando hay primeros contactos Con el jugador Y el jugador dice que quiere ir al club Hay muchas chances Pero no está 100% confirmado Mati, por favor dígame Si se escucha bien Cuando yo pongo el audio acá A ver Ay, se escucha Pasa que es lo mismo que el otro día Viste que tiene un sensor el celular Va, va, reenvíalo Reenviámelo y yo A ver, ponlo Te lo voy a tener que reenviar A ver, pero vamos Se lo voy a tener que reenviar ¿Por qué? ¿Qué cosa es el celular? No, no sé Digo, capaz se escucha más A ver, vamos de nuevo Hola, Ramiro Te habla el Bocha Bueno, sí, llamame Cuando quieran ¿Se escuchó bien? Se escuchó perfecto El Bocha Ricardo Bochini Gloria No solamente independiente Ricardo Enrique Bochini No, claro Ricardo Enrique Bochini No solamente independiente Ganó 5 libertadores O 6 Jugó 6 minutos en el Mundial 86 Y es campeón del mundo El campeón del mundo Nos confirmó Nos confirmó Vamos a decir Vamos a decir Creo que es el máximo ganador argentino De la Copa Libertadores, ¿no? O uno de los No, me parece que el Chivo Pavoni Tiene 5 también Ah Me parece que el Chivo Pavoni Tiene 5 Sí ¿Le dicen Ringo por estar? ¿Vos sabés que tengo un amigo? ¿Cómo, cómo? ¿Le dicen Ringo por estar? Le puso Ringo Le puso Ringo Marce, por favor Confirmame por Whatsapp Si vos le pusiste Ringo A Ringo A mi querido primo Que lo quiero un montón Que siempre que lo quiero alzar Bueno, ahora ya está grande No sé si está para alzarlo Pero siempre que Le quiero dar esa contención De primo más grande Me pone una cara de tuje Salí de acá Gil Me pone una cara de tuje Pero igual lo quiero mucho Saludo para él Para toda la familia Confirmame Marce Si le pusiste Ringo Por Ringo estar Es la pregunta del millón Me parece que sí, igual Yo mal Yo como primo No saberlo Pero sí, sí Por Ringo estar Me dice ahora Ah, bueno Entonces que se quede escuchando Porque el separador que tenemos Es de los Beatles Bueno, genial Los Beatles Es todo casualidad eso Todo casualidad, sí Iba a decir El destino Iba a decir lo siguiente ¿Qué estaba diciendo antes? Algo del bolsón Ah, del bolsón ¿Sabés que tengo un amigo, Mati? No mi amigo El hermano de mi amigo Tiene un carrito de comidas En el bolsón No me acuerdo el nombre Si te digo el nombre ¿Lo te acordás? No Está como con Rafa se llama No me digas que es el Rafa Diceo Porque me caigo y me levanto Rafa se llama Es de Capital Está viviendo en el bolsón Te voy a averiguar el nombre del carrito Capaz que mi amigo Marcelo Lo conoce Mi viejo tiene un gran amigo En el bolsón también Y nuestra querida amiga Cami González También que es de bolsón Hay mucha gente de bolsón Seguidora del programa este La verdad que sí ¿Por qué no nos muevemos al bolsón? Podría ser Mati, ¿usted tiene casa en bolsón? ¿Para hospedarnos? ¿No le quedó nada en bolsón? ¿Alguna novia no dejó por ahí? ¿Algún hijo ilegítimo tampoco? No, dice que no Tengo ganas de anunciar lo que va a haber esta semana ¿De anunciar? ¿Quién se lo impide? Vamos de a uno Digo uno yo, uno vos Vamos por partes dijo Jack Dale Mañana Arturo Puig Miércoles Volvemos al fútbol Con el flaco Vilos Jueves Dios quiera Que Ricardo Bochini Ojalá Y el viernes no lo tenemos confirmado El viernes está confirmado Pero se puede modificar Pero se puede llegar a modificar Por una cuestión de agenda De otro entrevistado Que estaría disponible esta semana Y la próxima no Y el que ya confirmó el viernes La próxima semana también estaría disponible ¿Decimos los dos? Dígalo Digo uno yo, uno vos Fabio Lamole Moli Y Germán Palacios Germán Palacios es Por ahí para algún despistado Aquel que vio Tumberos La serie Tumberos Es Ulises Ulises Parodi Ulises Parodi Protagonista de la serie El protagonista principal El de Barbita Candado Un genio Un genio Un genio Y les recomiendo también la película Baires Que hace junto con Benjamín Micuña Y hay un capítulo En terapia Que es la serie en la que el protagonista Principal es Diego Peretti Que justamente la hace de psiquiatra Como lo es en la vida real Y tiene varios pacientes Está por ejemplo Hay uno con Julieta Cardinal Y no me acuerdo Si hay uno de De Gustavo Garzón No me acuerdo Pero Pasa que no la vi No vi todos Los capítulos Vi algunos Pero Dice Si vienen para acá Olvidate El bolsón espera Por se viene la noche Dice Marcelo Que grande Marcelo O sea que si queremos hacer el programa Se levanta la pandemia Y vamos al bolsón Saludo para Diego Romano Es que grande Que grande Diedito querido ¿Qué dice? Estoy escuchando En Güemes ¿Se picó? Estoy escuchando en Güemes Me dice ¿Cómo Güemes? Muy bueno El programa anterior Está escuchando Ah No Ya entendí Ya entendí Ya entendí Pasa que me escribe en Sanguchito Me escribe en Escalera Entonces no entiendo Me dice Estoy Está escuchando otra cosa Le escribí por otra cosa Y Pero Voy a grabar un audio ¿Ahora va a grabar un audio? Un audio Mientras hablo Desde la computadora Quiero mandar un saludo Estamos en vivo FM El Rayo 95.9 Para toda la ciudad de Viedma Y Carmen de Patagones Para el amigo Diego Romano Que me puso Estoy escuchando Y abajo puso en Güemes Y cuando leí Estoy escuchando Le mandé un saludo A él Pensando que estaba Escuchando nuestro programa Así que mal Mal de parte Pero bueno Lo quiero mucho Abrazo para Diego Romano Allí en el barrio de La Boca Bostero como usted Vamos todavía ¿Qué le parece si Antes de ir a la tanda Primero recordemos Nuestros números de teléfono 29 20 66 20 87 O 11 31 19 01 29 Puedo mandar un feliz día ¿A quién? Para Víctor Hugo Davís Mándele Feliz día de Imagínese usted ¿Pintor? No Pascapay Podellando Podellando Es el tipo de ¿Del fileteado Porteño? Del fileteador El día del fileteador No del fileteador Ah le mandamos Muy feliz día Para mí Bueno De la Patagonia Seguro Dice Declarado patrimonio In Material De la humanidad De la humanidad Por la UNESCO Mirá Para mí El que no lo conoce Víctor Hugo Davís En la Patagonia Para mí El mejor fileteador Sí yo diría De Latinoamérica Usted dice Pero yo no sé Si en San Telmo En el más recóndito Lugar de Un conventillo No hay un fileteador Mejor Pero bueno Lo que pasa No Podríamos pedirle Un filete ¿Hay fileteadores Porteños? No ¿Hay fileteadores Que no sean porteños? No En Chile por ejemplo ¿Habrá? Fileteadores Víctor si estás escuchando Por favor ¿Habrá en Uruguay? En Uruguay puede ser Sí pero escúchame Vos vas a la pescaería Y decís Dame un filete de merluza ¿En chabones o en filetero? Bueno nosotros cuando llegamos De Buenos Aires A Viedma Mi viejo Por ahí le decía No sé Veo al almacén Y se quedaba charlando En el almacén Y le decía No Yo soy filetero Ah le dice ¿Qué fileteadores Mejor? ¿Los pesquerreos O las pescadillas? Le preguntaba Entonces No es Hay que dar Una doble explicación Claro Tiene que haber Una explicación Junto con eso Víctor Hugo Si estás escuchando Marquito Me manda un mensaje Que lleve el auto Así que Para no avisártelo Por Whatsapp Te lo hizo en vivo Quiere No Iba a decir Que aquellos Que nos escuchan En Viedma Y Carmen de Patagones Si Han caminado Por nuestra querida Costanera Allá al fondo Antes de llegar Al parque Ferreira Hay un cartel gigante Que está hecho Por nuestro querido amigo Víctor Hugo Que dice Parque Jorge Ferreira Y está hecho En filete por tenis Que asado Se mandó el otro día Riquísimo Hace como un mes Fue ya Hace bastante La molleja La molleja ¿Qué era que tenía Le había puesto Como una salsita con ajo No Tenía limón Y usted le podía poner Ajo si quería Me gusta que viva usted Pero hay que tratarse Con respeto ¿Qué le parece Si vamos a la tanda? Por favor Querido operador Matías Inarep Giselle Flores Productos naturales Productos 100% orgánicos Encontró productos Para la reducción de peso Hipotiroidismo Resistencia deportiva Elevación del sistema inmunológico Energizantes naturales Y reguladores hormonales Y además Una nutricosmética A base de extractos naturales Hipoalergénica Y libre de parabenos Pedí más información Al 2920 50 78 68 O por la fanpage Giselle Flores Productos naturales Más luz Materiales eléctricos E iluminación Atención personalizada Y asesoramiento Álvaro Barros 685 Entre Alem y Tucumán Viedma Peluquería Estilo Peluqueros y estilistas Para mujeres, niños y hombres Servicio de barbería Turnos al 2920 59 16 08 Peluquería Estilo Roca 19 Viedma No me digas que todavía no probaste las mejores pizzas de la comarca Llamá o escribinos ahora al 2920 48 57 39 Y pedilas a tu gusto ¿Dónde? En Roticería a tu gusto Todo en minutas Empanadas Parrilladas Las mejores pastas Las más sabrosas tartas Y los mejores sándwiches de milanesa Roticería a tu gusto Alem 364 Entre Sánchez y Alberti Whatsapp 2920 48 50 Las más sabrosas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos subiendo también los links de YouTube, que también nos pueden encontrar en YouTube como se viene la noche. Ahí subimos todos los programas, más o menos una hora, dos horas después de que termina este. Subimos el programa para que lo revivan. Y también cortamos las entrevistas. Uno, por ejemplo, usted quiere escuchar la entrevista de Juan Simón solamente del otro día. Está en YouTube, la puede encontrar. Son 20 minutos, 25 minutos. Y bueno, síganos porque la verdad que hay un muy buen contenido que, gracias a nuestro señor productor Ramir Davies, ¿Ya tenemos en línea a nuestro entrevistado? No es gracias a mí, es un trabajo de los dos. No, no. Es un trabajo mutuo, pero hemos tenido, la verdad que hay muchas personalidades destacadas de varios ámbitos. Muchas personalidades destacadas del mundo del fútbol. Por ejemplo, hemos tenido gente de Boca, hemos tenido gente de... Vamos a tener a alguien de San Lorenzo y de Banfield este día miércoles. Y hemos tenido también mucha gente de River. Creo que el de hoy va a ser nuestro cuarto protagonista relacionado al mundo riverplatense. El primero fue Héctor Vargas, el segundo fue Daniel Onega y el tercero fue Pablo Lunati. ¿Es correcto esto? Correcto. Y el cuarto es quien ya tenemos en línea. Así que voy ya a saludarlo y agradecerle por la buena onda porque le hemos escrito la semana pasada y la verdad que nos ha tratado con una buena onda muy, pero muy alta. Así que Alejandro Montenegro, bienvenido a Se Viene la Noche y bienvenido también a la ciudad de Viedma. Bueno, buenas noches para todo Viedma. Qué alegría poder conversar con ustedes. Y para mí siempre es un placer poder conversar con mucha gente querida que conozco. Y siempre tengo mi aprecio para todos. Estamos muy contentos nosotros, Alejandro, de tenerte aquí. Primero preguntarte, es una pregunta obvia, me lleva a cómo vas pasando la pandemia, la cuarentena. Qué tema de la pandemia, qué situación tan complicada para nosotros, para todos nuestros seres queridos, porque es la realidad, lamentablemente para todos, no solamente en lo laboral, porque nosotros no estamos ajenos a esta situación, lamentablemente, lamentablemente digo porque nosotros vivimos acá prácticamente en el seno de la pandemia, convivimos prácticamente siempre con el virus. Y bueno, y es lamentable, lamentable que no nos pongamos un poco de acuerdo, a tener un poco de conciencia, a tratar de, entre todos, entre todos, yo siempre digo, sin banderas políticas ni muchos, entre todos poder ayudarnos y tratar de sacar esto de la mejor manera posible. Yo siempre hablo a veces del egoísmo que tenemos nosotros, y bueno, eso a mí me causa mucha tristeza. Entonces, no puedo estar ajeno a la mala situación que estamos atravesando. ¿Cómo ves la vuelta del fútbol, Ale? ¿Qué expectativas tenés? No sé, ¿crees que va a ser más complicado de lo que parece, más fácil de lo que parece? No, yo creo, primero y principal, creo que el fútbol de la mujer infantil, donde yo trabajo, donde yo me muevo, no va a volver hasta el año que viene. Ajá. Puede llegar a haber algo del torneo de primera división, estoy hablando solamente de primera división. Yo no sé si los clubes de Nacional B, la B Metropolitana, o la C, o las demás categorías, estén preparadas para mantener el protocolo que se necesita. Puede ser que la categoría superior, primera división, pueda llegar a tener algo más o fina orquestado. Y creo que el fútbol que vamos a ver ahora de Copa Libertadores vuelve porque es una especie de torneo internacional y que hay una especie de presión de la parte de Conmebol y de todo eso, y que el fútbol debe continuar porque en muchas partes del mundo así se hace. Pero bueno, no sé si Argentina está preparada para que el fútbol vuelva de un día para otro. Alejandro, buenas noches. Federico Velar te habla. Me quiero correr un poco del presente y remontarme al pasado para preguntarte cómo fue tu llegada al fútbol. Bueno, primero buenas noches, Federico. Mi llegada al fútbol, primero es una cuestión de chico, de pasión, de empezar a jugar al baby fútbol como arrancamos todos. Y bueno, la verdad que de vueltas de buenas a primeras me encontré finalizando mi carrera de baby y apareciendo el club que de pronto no tuve la posibilidad de jugar en primera división, que fue Ferrocarril Oeste. Me hice todas divisiones inferiores ahí, hasta el último año de cuarta. Ahí me dejan libre. Y como quien no quiere la cosa me fui a probar a River. Ahí me ve Pando y me da la oportunidad de jugar un año casi prácticamente en cuarta y reserva. Y después arranco la huelga del 83 jugando en primera de River. Así que después tuve un paso por Chacarita, me fui a préstamo en el 84 a Chacarita y ahí cuando vuelvo se forma el River del Bambino Bay. ¿Era un ferro donde jugabas en el momento que vos estabas en las inferiores de Sal? ¿Era un ferro glorioso? ¿Era la época de Grigol o no? Sí, terriblemente. Bueno, yo estoy de ferro en el año 76. Yo estoy antes de Grigol. Yo hice inferiores mucho antes, pero yo vi a este ferro. Ferro en divisiones inferiores, mejor dicho, a nivel societario, era uno de los equipos que tenía casi 120.000 socios. Fue uno de los equipos que tuvo el primer predio. El primer predio del fútbol argentino lo tuvo Ferro, en Pontevedra. Imaginate la cantidad de jugadores que salieron ahí de la cantera y la verdad que era un prestigio jugar el ferrocarril oeste. Bueno, lamentablemente después el fútbol tiene esas cosas y, bueno, Grigol hizo un campañón con Ferro y, bueno, después tuvimos la posibilidad de algunos jugadores de emigrar. Sí, vos sabés que hace poquito acá estuvo charlando con nosotros el CAI Aymar, que en su momento era ayudante de campo, de Grigol, y nos dijo lo mismo. Todos los protagonistas o los que han vivido ese ferro, tanto como hinchas, como futbolistas o como periodistas o como lo que sea, hablan maravillas, tanto de Grigol como de ese ferro, institucionalmente hablando, más allá de lo deportivo. Sí, a mi modo de ver y de entender, yo estoy mucho antes del CAI Aymar y de Grigol, a mi modo de ver, Ferro se perdió mucho más jugadores de divisiones inferiores. Ah, mira. Precisamente, precisamente porque el ferro de Grigol se catalogaba por tener medianamente jugadores más grandes. Entonces a los chicos se les trababa mucho la posibilidad de debutar en primera división. Entonces, como fue ese ferro tan ganador, como vos decís, que en gran mayoría eran jugadores ya más destacados y de una edad promedio de 25, 27, 30 años. Más experimentados, claro. Claro, a los chicos se les hacía muy difícil el debutar. Entonces, bueno, muchos chicos no pudieron triunfar, otros se tuvieron que ir y, bueno, es como todos los equipos. A veces cuando de pronto tenés una buena racha, tenés esa chance de poder aguantarlos y en otros momentos no, ¿no? Claro. Alejandro, ¿siempre estuviste en la defensa o te gustaba otra posición? No, no. Yo, de que tengo uso de razón, siempre jugué de marcador de punta. Es decir, yo desde el Bavi arranqué jugando de tres, siendo derecho y en inferiores hice todo el tiempo jugando de tres. Después jugué en otras posiciones, pero siempre defendiendo. Jugué de marcador de punta por derecha, jugué de central, por izquierda. Es decir, siempre me catalfé en ser defensor. Siempre en mi temperamento y mi forma de ser o de jugar o de ser serio a la hora de tomar este trabajo, porque para mí siempre fue un trabajo, siempre fue defensor. Alejandro, ¿por qué es más fácil, va, digo yo esto sin ser jugador profesional, pero me parece que como futbolero me da la sensación, me da la sensación que es más fácil ser lateral izquierdo con pierna cambiada que lateral derecho con pierna cambiada? Porque un lateral derecho, un zurdo jugando de lateral derecho, es más complicado que un lateral izquierdo siendo derecho, ¿se entiende? Sí, se entiende. Bueno, hemos visto jugar de mitad de cancha hacia adelante, hemos visto zurdo jugar por derecha y derecho jugar por izquierda, pero en la parte defensiva no se hace eso. Claro. Uno se llama la atención, dice, ¿cómo? Si de mitad de cancha hacia adelante ponemos el zurdo en la parte derecha y el derecho en la parte izquierda, pues no lo ponemos en la parte defensiva, ¿viste? Sí, 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 por eso, claro. No se trabaja en esa función. Es decir, es más factible que encuentres un marcador de punta por izquierda con pierna derecha y muy difícil encontrar un marcador de punta por derecha que juegue por derecha con la pierna izquierda, eso no se hace. Pero el jugador derecho en la parte izquierda se acomoda, la verdad que se acomoda bastante bien y más en ataque. En defensa lo hace igual, hasta hay marcadores centrales que no son zurdos y juegan por izquierda, como Martínez Cuarta, con muchos jugadores que han pasado. Pero bueno, el jugador derecho se acomoda un poco mejor en esa función. Alejandro Montenegro se parecía, por ejemplo, a Milton Casco. Se me ocurre a Milton Casco porque juega en River, es derecho, juega de tres. Pero te lo pregunto también, Ale, para que nosotros los jóvenes, nosotros dos acá estamos yéndose bien anoche y tenemos los dos, tanto Fede como yo, tenemos 24 años, así que no tenemos visto jugar. Y también porque tenemos un público, el público de nuestro programa es relativamente joven. Primero, si te parecías a Casco y si no, ¿a qué jugador de la actualidad se parecería a Alejandro Montenegro? No, de la actualidad no me parezco a ninguno. Te puedo decir que me parezco a jugadores que mucha gente lo ha visto jugar y me parezco muchísimo en lo que es no bajar los brazos nunca, entrenar, laburar, ser insultado muchísimo a veces por los equipos rivales. Ajá. Y juego siempre se pareció mucho al del Conejo Tarantino. Ah, mirá. Siempre se pareció a él y yo lo tengo como un ídolo porque él me enseñó a vendarme. No me olvido más cuando yo empecé en River, el Conejo me enseñó a vendar y yo siempre le digo a mucha gente que nos pone a veces a nosotros, como, no sé, postulando dentro de los cinco marcadores de punta más importantes en la historia de River y siempre se olvidan del Conejo Tarantino. El Conejo Tarantino para mí marcó un antes y un después porque, vuelvo a repetir, un jugador completamente dotado de toda técnica individual, mucha garra, mucho huevo, como quien decía, a la gente, pero muy querido por la gente. Entonces, me identifico mucho con el Conejo. Te voy a hablar y te voy a preguntar por otro lateral derecho que fue compañero tuyo y que nos acaba de mandar un mensaje mandándote un saludo a vos que fue compañero tuyo en Chacarita. Jugaba de cuatro en el Chacarita tuyo, ya sabés quién es. El Ruso Bramove. Correcto. Te mando un abrazo muy grande, está prendido al programa. El Ruso es un hermano, un hermano de la vida y que tuve la suerte de jugar junto en Chacarita y bueno, después él jugó en Boca, yo nos hemos enfrentado, pero siempre tengo los mejores recuerdos. Después se enfrentaron en una linda época también de los dos. Va, me parece que no tan linda para Boca, sí más linda para River. ¿Cómo viviste esos superclásicos? ¿Cómo se vivían? Lo que pasa es que en eso superclásico, por ejemplo, el ruso le tocó el River, el Boca de Menotti y el River del Bambino, ¿viste? Eran tradicionales a la hora de jugar los torneos locales, pero eran hermosos cuando nos encontrábamos en Mar del Plata, en los torneos de verano. En los torneos de verano de Mar del Plata la gente refleta el estadio y esos recuerdos son imborrables, independientemente de que de pronto nosotros tuvimos una posibilidad mucho más grande que la de ellos, que tuvimos mejor, esos mejores años fueron mejores para nosotros, pero esos clásicos uno no se los olvida nunca. Hablamos del ruso a Dramovich y no me quiero saltar tu etapa por Chacarita, así que quería que te explayes un poco más en eso, Alejandro, si es posible. Y Chaca me dio la posibilidad de ser el profesional que después termine siendo, porque a mí me vino a buscar a Antonio Dacorzo, que siempre le mando un beso grande, fue uno de los pilares de mi ida de River a Chacarita, fue una apuesta muy grande, y después tuve la suerte de jugar con muchos que ya estaban consolidados, el Flaco Arbueso, el Polaco Stigelicki, Salvé, Fonseca Gómez, Borrelli... Mirá vos, mirá vos. Jugué con Leopoldo Luque, Luque estuvo con Cano, Apolo, bueno, el ruso Abramovich, no me quiero olvidar más, el Tapulín Marasco, bueno, hay muchos chicos, muchos muchachos, que la verdad hicimos una muy buena campaña con Antonio, y después terminamos muy arriba con Don Manuel Guerra, así que Chacarita para mí es parte de mi corazón, porque yo arranqué jugando en esa división, ¿no? Y cuando te toca volver a River, ¿cómo fue la primera charla con el Bambino? ¿Te dijo, te quedás, buscate un equipo, cómo fue? No, el Bambino no me conocía a mí, la verdad que el Bambino no me conocía para nada, y cuando me presenté tuvimos unas prácticas, y después hicimos un picado, no me olvido más, hicimos un picado, y a los dos días estaba la lista para ir de pretemporada a Villa Gesell, y no me olvido más, hicimos un picado, y yo jugaba de tres, en los picados jugaba igual, de tres, ¿viste? A mí, mi viejo siempre me decía, vos tenés que jugar en serio, vos no tenés que joder, me decía, ¿viste? Vos tenés que jugar en serio, porque vos no sabés lo que están mirando afuera. Es verdad, claro, claro. Bueno, y el flaco Francescoli me la tira larga, así por la derecha, que esto que el otro, y yo era más rápido que él, y lo tiré, pero sabés cómo lo pujé, lo tiré contra la... pero desparramado, ¿viste? Y dice que el Bambino le dijo al nano, al nano Arián, le dijo, decir al presidente que no busque más tres, que ya tenemos a este, que es un asesino. A los dos días estaba subido en la lista para el viaje de la temporada. ¿Tenés alguna anécdota, vos, con él, divertida? Por ejemplo, no sé, la semana pasada charló acá con nosotros Mariano González y le pedimos una anécdota con Bielsa. Estuvo Diego Galván y le pedimos una con el Bambino en Lanús. ¿Alguna divertida que nos puedas contar, vos, mano a mano, con el Bambino? Sí, yo tengo muchas, pero te voy a contar una que lo pinta a él de cuerpo entero, ¿viste? Es decir, el Bambino, muchos piensan, muchos piensan, muchos piensan que a la hora de trabajar es el mismo personaje que es a la hora de no trabajar. No, no, cuando el tipo trabaja es serio, se pone serio, es un tipo serio. Y después, cuando estamos en el momento de ocio, es un personaje divino que te lo querés comer. Nunca vi un equipo que no se quiera ir al entrenamiento, porque estaba él, ¿entendés lo que te digo? Claro, claro, claro. Yo te lo voy a resumir, mi anécdota con él es, se viene justo al Superclásico donde yo hago el gol, y en la semana previa, en la semana previa, el partido anterior me había sacado en el entretiempo, ¿viste? Me sacó en el entretiempo, jugué mal, no jugué bien con el Deportivo Español, y me sacan en el entretiempo. Pues bueno, y el martes nos encontrábamos nosotros siempre en el banco de suplente, en el estadio, y de ahí arrancábamos a correr a Palermo. Entonces se acerca el Tolo Gallego y me dice, se venía el Clásico el fin de semana, ¿viste? Sí, sí. Se venía el Clásico, se ríe de boca. Se me acerca el Tolo y me dice, andá a hablarle porque te limpia. Arrancate porque te limpia. Bueno, entonces arrancan todo, arrancan todo, yo me quedo. Digo, Bambi, ¿podemos hablar dos minutos? Sí. Digo, ¿qué pasó, Bambi, que me sacaste? ¿No me viste bien? Que no, no, Alejandro, no te vi bien. Estabas medio confundido, no hacías bien las cosas, no cerraba, que esto y lo otro. Digo, pero me dejás pegado con la gente. Digo, no me podés, no me podés hacer esto. Digo, viene el Clásico. Mirá, vamos a hacer una cosa. Depende como yo te vea, si yo te veo medio boludo en la semana, que esto y lo otro, va para afuera. Si yo te veo bien, que esto y lo otro, yo te voy a dar de vuelta la oportunidad. Bueno, pasó, pasó, entrené, entrené, la verdad, entrené fuerte, me quedé haciendo doble turno, que esto y lo otro, ¿viste? Bueno, termina la historia como termina la historia, empieza, bueno, no, antes de terminar, hago el fútbol en la semana, jugué un rato para los titulares, después me puso para los suplentes. Estuve en duda todo el tiempo. Sí, 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 nunca era asegurado. No tenía nada asegurado. Viene la citación, estoy citado, que esto y lo otro, y bueno, hasta la charla no supe si jugaba o no jugaba, ¿viste? Estuve concentrado, pero yo no sabía si iba a jugar, ¿viste? Y bueno, y hace la charla que todo el otro, al equipo, estoy adentro, ¿viste? Bueno, listo, Barro, me puse serio de vuelta, todo, pa, 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 salimos a la cancha, que esto y el otro, pa, 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 pa. Bueno, tengo la suerte de arrancar jugando muy bien y después de meter el gol, obviamente. Golazo, golazo. Meto el gol y encima nosotros en el segundo tiempo tuvimos mucha chance de hacer más goles, ¿viste? Y no sé, digo, y el partido termina así, termina uno a hacer, imaginate, salí de no hacer nunca una nota, salí haciendo 200 millones de notas, los periodistas no me dejaban llegar al vestuario. A ver que él estaba en la puerta, ¿viste? ¿Viste River que en el entretiempo se va por el costado? Sí, 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 señor. Ahí va directamente a los vestuarios, bueno, él estaba parado en la puerta ahí de vidrio y yo iba corriendo y los periodistas me abrazaban y me iba, es decir, iba esquivando a los periodistas y él de la puerta me abre los brazos y me dice, te dije, me dijo, ¿qué le dijiste si me querías limpiar? Me dijo, ¿qué me dijiste? Me lo gané el corre, me dijo. Porque él abrió los brazos y me dice, te dije que ibas a hacer el gol, me dijo. Aparte todos los periodistas ya escuchaban lo que él te dijo. Claro, me dice que él, él dice que me dijo que yo iba a hacer el gol, me dijo, hombre, ni la gente sabía si iba a jugar. Ni vos sabías que ibas a jugar. Claro, te digo, no, ese personaje, bueno, él era así. Alejandro, cuando estabas jugando al Bobby Fútbol ahí en ferro, ¿te imaginabas que ibas a ser campeón con River primero del torneo local, verdad? Sacándole encima 10 puntos al segundo. No, a ver, a todo el mundo le digo lo mismo. Yo no quise ser jugador de fútbol para ser ni famoso ni ganar dinero. No, yo quise ser jugador de fútbol para ayudar a mis padres, ¿viste? Mis padres siempre tuvieron una posición económica muy mala, muy mala. Y lamentablemente todos los meses era muy difícil poder pagar el alquiler. Y bueno, yo, mi vocación era poder brindarle a mi viejo una vivienda. Ese fue mi primer objetivo en la vida. Si vos me preguntabas, el título más grande que yo tengo es haberle regalado en vida a mis viejos una casa. Ese es el título más grande que tengo. No hay título, no hay... No hay nada que valga más que eso. No, 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 no hay nada más importante que poder ver la cara de tu mamá y de tu papá feliz por ver que tu hijo juega al fútbol, pero cumplirle el sueño de toda su vida. Mis viejos laburaron toda su vida y no pudieron nunca comprarse un techo. Y yo en menos de un año lo pude hacer y esa fue la felicidad más grande de mi vida. Claro, claro. ¿Cuánto los putearon el día que dieron la vuelta en la bombonera? Un poquito, ¿no? Y para nosotros el putearnos en la bombonera era como una caricia. Me planteé que vos los puteabas y más enojabas y más jugabas. Era completamente distinto, ¿viste? Es decir, nosotros tuvimos la posibilidad de que yo siempre digo que los equipos de Gallardo se parecen mucho a los del 86 porque cuando están en situaciones límites o situaciones que tienen que ganar sí o sí o sacar un partido en la bombonera adelante porque es importantísimo, bueno, los equipos se parecen muchísimo. Y el River del 86 tenía eso. El River del 86 era de visitante, se sentía muy cómodo, con todo un público en contra. Y bueno, el equipo independientemente que te puteaban o que te tiraban todo era tirarle cosas a los leones. Te enojaban todo y te sacaban los partidos finales. ¿Es verdad que Alfonsín pidió que no dieran la vuelta? Sí, sí. Nosotros recibimos un comunicado en la semana de Presidencia de la Nación de que por intermedio del presidente, que era Alfonsín, que no era conveniente que diéramos la vuelta. Y bueno, tuvimos toda la semana discutiendo eso entre nosotros, qué íbamos a hacer. Y estaba todo muy dividido, todo. Bueno, decidimos que no lo íbamos a hacer, pero lamentablemente, como te expliqué, llegamos al estadio, nos rompieron todo el micro, nos tiraron unas barras de hielo, que esto y que lo otro, y eso nos enojó muchísimo, nos cambiamos de enojado, porque la verdad que nos cambiamos de enojado. El presidente se dio cuenta que nosotros estábamos mal y después se fue a la tribuna y en el vestuario nosotros antes de salir resolvimos dar la vuelta, arrancar y dar la vuelta. La gente no entendía nada, la verdad que la gente no entendía nada. Estos locos qué están haciendo y nos tiraban de todo, nos tiraban de todo y nosotros nos reíamos, la verdad que nos reíamos mientrasábamos la vuelta, nos reíamos. Eso pasa hace años, Ale, lo de los micros, porque ahora, ahora que lo decís, me quedé pensando, cuando estuvo la final fue, a ver si me corrijen la final de la Libertadores, que fue lo de Pablo Pérez, del micro de Boca, fue la final, el partido de ida. El partido de vuelta. El partido de vuelta, perdón. El tema de lo, no estoy justificando nada, eso está clarísimo, pero lo que digo es que pasa desde los 80, que vas de visitante y te tiran algo al micro. Debe pasar en la primera división, en un River Boca, y debe pasar en un torneo barrial, en el pueblo más chiquito de Argentina. Sí, pero con la diferencia de que los jugadores de antes no se hubiesen ido, ¿viste? Vos no sabés lo que, cómo, es decir, nosotros, yo he jugado en la Ciudadela de San Martín de Tucumán, ¿sabés lo que es jugar en la Ciudadela de San Martín de Tucumán? Que te tiran pis, que te tiran naranja. Pablo Lunati, Lunati dijo que la cancha más picante que le tocó dirigir fue esa, la de San Martín de Tucumán. Cuidate, la Ciudadela, porque no jugaron en América de Cali contra Cali allá, todo, que se tiran de todo. ¿Y qué te vas a ir? ¿Dónde te vas a ir? Te tenés que quedar, y eso te tiene que hacer todo lo contrario, te tiene que hacer fuerte, ¿viste? Claro. Te tiene que hacer fuerte, y vos tenés todo un público en contra, toda la gente están en contra tuyo. Y vos, te vuelvo a repetir, eso, sacá fuerza de donde no tenés, y va, y le ganás, y le hacés dos o tres goles, de que esto y el otro, quedás en la historia, ¿entendés lo que te digo? Sí, 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 claro, claro, claro. Hablamos de América de Cali, hablamos de la Copa Libertadores, y te tengo que preguntar, Alejandro, ¿qué significa ganar la Copa Libertadores? Porque para el futbolero de Argentina, por lo menos, la Copa Libertadores es lo máximo. Vos que la pudiste ganar, ¿qué significa ganar la Copa Libertadores? Sí, la nuestra fue la primera. Encima, claro. Se le venía negando al club, la verdad que se le venía negando. Bueno, al ser la primera, para mucha gente, vuelvo a repetir, yo siempre, y rescato lo mismo, nosotros tuvimos una de las épocas más lindas, porque al ser la primera, vos veías gente grande, pero grande de verdad, llorando, llorar, traer a sus hijos, y hoy, en la realidad, estos hijos ya son grandes, y se lo agradecen, es decir, el club se le venía negando mucho todo eso, y yo creo que debe ser como un nacimiento de un hijo, más o menos parecido, cuando ganás una Copa Libertadores, una final de Intercontinental, una final de clubes, debe ser, es lo máximo, a nivel de clubes, es lo máximo, entonces, la representación debe ser muy parecida a eso. Con varios de los entrevistados relacionados al mundo de River, que hemos hablado aquí en el programa, nos han dicho que el Beto Alonso, era, primero, lo que todos sabemos, que era un animal adentro de la cancha, y que es el máximo, para ellos, es el máximo ídolo de la historia de River, ¿vos pensás igual? Completamente, me reía, la otra vez me reía con todo el respeto, que me merecen todos los jugadores, yo siempre digo, yo siempre digo que, lamentablemente nosotros tenemos esa tediosa impaciencia de siempre corroborar de que, a ver quién es el mejor, o tener este juego de palabras, y decir, bueno, qué equipo, qué jugador de la historia, yo siempre digo que para mí, para mí, yo siempre que, no va a haber más, nada más importante que el club, ¿entendés? Para mí, no hay ni entrenador, ni equipo, ni jugador, ni directivo, que esté por arriba de los colores, del escudo, del club, es decir, por eso digo que, a veces, es muy injusto que, dejemos afuera, a un montón de, de jugadores, que, de pronto se le negaron un montón de cosas, o de títulos, que eso, pero hicieron historia en el club, hicieron una historia, nosotros marcamos una historia, y muchos jugadores marcaron una historia, y yo a veces me reía, me reía un poco, en broma, porque hacían una especie de encuesta, y decían que, ¿quién fue el número 10, más importante de los clásicos, de los últimos clásicos, de los clásicos, ¿viste? Y comparaban, al Piti Martínez, con el Beto Alonso, ¿viste? Claro, sí, sí. Viste, claro, la gente se queda, del Piti Martínez, por el último gol en Madrid, o de Quintero, por el gol de Madrid, pero digo, eso, ¿viste? Es como faltar el respeto a la bruna, es como faltar el respeto a Moreno, o a Pedernera, o a toda la gente que, o hasta el mismo que, hasta la misma persona que compraron los terrenos en River, ¿entendés? Que eso le ganaron, al Río le ganaron el espacio en Taglia ahí, y es como faltar el respeto a la historia, entonces digo, yo jugué con el Beto Alonso, el ídolo máximo del jugador que yo vi, es el Beto, y el Piti para mí también, fue un gran jugador, y es un gran jugador, pero me parece que, las comparaciones a veces son, son muy tediosas, y entre nosotros, ¿viste? Poner a un tipo por arriba de todo, del club, me parece, me parece muy ilógico. Sí, y además con lo del Piti, que como bien decís, Ale, es un jugadorazo, hay que ver también la edad que tiene la persona que hizo la encuesta, porque, porque muchas veces pasa eso también, que, igualmente, a ver, parece una ironía, porque yo también tengo 24 años, pero realmente nosotros, acá con Fede, somos muy futboleros, y valoramos muchísimo, a la historia de, de cada club, no es que cuando aparece alguien, que juega un año bien, ya se convierte en el máximo ídolo, de alguien que jugó 5 años, o 6, en la década del 80, 90, 70, o la que sea. Claro, claro, yo siempre digo, es decir, todas las épocas, todos los equipos, estaríamos hablando toda la noche, todo el día, viste, el museo, el museo va a tener 3 pisos, 4 pisos, no sé cuánto va a tener el museo del club, es decir, el club está por arriba de todos nosotros, viste, nosotros somos, nosotros somos una especie de, como yo siempre digo, unos herederos, de la escritura, de la historia del club, nosotros somos herederos, que estamos dentro de la escritura, y lo seguimos haciendo del lugar que nos corresponde, cada vez más grande, así que, hoy, hoy están escribiendo la historia, todos estos jugadores que están dándole, una alta riqueza futbolística a nuestra historia. Ale, después te vas a Córdoba, vos jugaste el clásico cordobés, Sí, sí, yo jugué el taller Belgrano, Belgrano-Tallero, jugué los dos. ¿Y cómo te recibió la gente de Belgrano, cuando llegaste proveniente de Talleres, ¿y cómo te recibió la gente de Talleres, después de haber ido a Belgrano y volver a Talleres? Una locura eso. La gente de Belgrano, ni, nada, nada, nada. Y la de Talleres, yo estoy reconocido, prácticamente, por Talleres de Córdoba, la gente, siempre, se portó muy bien conmigo, estuvo, es decir, yo me identifico con la gente de Talleres de Córdoba, no con la de Belgrano, pero, nada, no, en Belgrano pasé desapercibido completamente, y eso que jugué todo el año, ah, mirá, jugué todo el año, pero no, no, la verdad que pasé desapercibido. ¿Jugaste con Abramovich en Belgrano, porque él también jugó en esos años en Belgrano, o no coincidieron? Yo jugué, yo jugué después, no, yo jugué antes, antes jugué, yo jugué en el nano Ariad, ah, ok, ok, jugaste en San Lorenzo también, me imagino que habrá jugado el San Lorenzo Huracán, ¿cuál te gusta más? Me vas a decir el River Boca, seguro, pero, contame qué tiene cada clásico, qué tiene el Talleres Belgrano, o el Belgrano Talleres, y qué tiene el San Lorenzo Huracán, de lindo, para jugar. No tuve la suerte, jugué en San Lorenzo Huracán, pero no tuve la suerte de jugarlo en el estadio San Lorenzo, actual. Ah, está bien, está bien, en el Ducó tampoco. No, estaba en el canche de ferro, jugábamos, no es el mismo, el Lorenzo Huracán de ahora. Claro, claro. Pero si se parece mucho al River Boca, es el Talleres Belgrano, eso seguro, y bueno, debe ser muy parecido al Rosario Neubel, o al Neubel Rosario, debe ser muy parecido. O Unión Colón, que son de la zona, claro. Claro, pero el más parecido al River Boca es el Talleres Belgrano, sin ninguna duda, en el Kempe lleno total, no queda nada, ni un alfiler cada vez, es el más parecido. La semana previa es brava, ¿no? Bravísima, bravísima, porque Córdoba es una ciudad muy parecida a Buenos Aires, porque te encontrás con todo el mundo, aunque sea después el territorio, tiene muchos lugares turísticos y todo, pero también muy futbolera, y muy apasionada. ¿Qué te queda de tu, qué recuerdo te queda de tu paso por San Lorenzo, Ale? Mirá, yo tuve la suerte de jugar una preliguilla, ganamos una preliguilla, Libertadores, después justo, lamentablemente, cuando tengo la posibilidad de jugar en la Libertadores, me rompo el ligamento cruzado. La verdad que yo agarré un San Lorenzo no bueno, porque primero no teníamos estadio, entrenábamos ahí en la auxiliar, pero estaban los pilotes recién, así que cuando me fui de San Lorenzo, recién se empieza a armar el tema del estadio, y bueno, después San Lorenzo salió campeón en el 95, así que... Claro, con el bambino. ...Lorenzo no la pude agarrar. En el 2014 te vimos en el banco de Old Boys, y después tengo entendido que estuviste dirigiendo las inferiores de River, ¿no te gustaría volver a dirigir un club de primera? No, 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 porque yo dirigí toda la vida a divisiones inferiores. Bueno, hoy en este momento estoy trabajando en River, en la séptima división, tenía este año, me gusta mucho más la edad formativa que lo que es primera división. En primera división no me gusta cómo se manejan a nivel licencial o de pronto a nivel de representantes y de muchas cuestiones que no me manejo cómodo en esa situación. Extra futbolística, quizás. Sí, y mi personalidad no concuerda con la realidad. Es decir, la realidad marca que tenés que manejar en un ambiente que a mí no me gusta, la verdad que no me gusta, y me siento muy, muy cómodo, muy cómodo en la formación. La verdad que siendo un formador y dándole mi experiencia a todos los chicos de lo que yo viví como jugador y ahora como entrenador, me siento muy cómodo y me gustaría terminar mi carrera como un coordinador general de las divisiones inferiores. ¿Sentís que te quedó algo pendiente en tu carrera futbolística? Sí, la selección. Ah, mirá, ajá, ahí va. Sí, no, no, no tuve, no sé si no tuve la suerte o no tuve, considero de que en el año 85, 86, que bueno, en la selección nacional sale campeón, cualquier entrenador de selección hubiese llamado a los jugadores de los equipos más grandes y aunque sea tener la chance de haber entrenado en la selección para tener una chance de una convocatoria pero no tuve nunca la suerte de ser convocado en selección. Las últimas dos, Ale, al menos de mi parte y ya te dejamos tranquilo y te agradecemos por esta hermosa charla de fútbol que hemos tenido. Me faltó preguntarte, voy un poquito más atrás y me faltó preguntarte por el campeonato del mundo contra los rumanos ayer en el 86. Primero eso, ¿cómo lo vivieron? Tengo entendido que ese equipo del Estiagua-Bucarist era complicadísimo. Primero no teníamos la información que se tiene hoy de todos los clubes y de tener hasta recorte de jugada, de cómo se mueven por tal sector o por cuál sector. La verdad que la información era muy poca. ¿Conocían a alguien de ese equipo? Bueno, en línea general era casi prácticamente el 70% de la selección rumana eran los jugadores. Y llegamos con 15 días de anticipación para adaptarnos a... Imagínate que hoy hoy ir a Japón hacen un vuelo interpolar, van a Chile, a Australia y dan la vuelta. llegan en 17, 18 horas. Nosotros tuvimos como dos días para llegar a Japón. Imagínate la diferencia que hay y bueno, nos adaptamos, la verdad que tuvimos cinco días para adaptarnos, después nos adaptamos bastante bien y la verdad que la pasamos muy bien. Nosotros pensábamos que estábamos en Mar del Plata, ¿viste? Nosotros nosotros no nos dábamos cuenta en esa época qué estábamos haciendo, ¿viste? Porque imagínate, terminamos de jugar la final, ganamos, esto y lo otro, fuimos al hotel, lo levantábamos a los japoneses por el aire y queríamos ir a... Con el traductor quisimos ir a un bar a algún lado a festejar y no nos dejaron entrar en ningún lado, pero en ningún lado solamente japoneses decían, ¿viste? Y nos volvimos y terminamos tomando cerveza enfrente del hotel que había una plaza. Terminamos tomando cerveza ahí con los muchachos, ¿no? Una cosa... ¿Qué estamos haciendo acá? Nos queríamos volver a Buenos Aires enseguida nosotros. ¿Por qué crees que a River no se le volvió a dar lo de levantar la Intercontinental y ahora Mundial de Clubes, ¿no? En el último Mundial que, bueno, tienen la mala suerte de perder por penales, yo creo que todo el momento previo, bueno, de esa ensalada que se suspendió en el Monumental, de que se fue a Madrid, tuvo todo un desgaste mental hacia los jugadores, un desgaste como que, a ver, en cierta forma tiraron todo lo que tenían en ese partido final de Madrid. Y que el Mundial de Clubes era como decir vamos a jugar un torneo, ¿me entendés? Vamos a jugar un torneo. Me parece que el foco más grande los jugadores lo dejaron todo en Madrid, ¿me entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Y es muy difícil focalizarse después en algo ya rápido de ahí rajar para donde tenían que ir y volverse a meter enseguida porque si hubiese yo creo que el River si hubiese tenido una chance de una o dos semanas de descanso la cosa hubiese sido de otra forma, ¿viste? Me parece que seguramente al Madrid le hubiese hecho partido de igual a igual. Ale, la última que me quedó pendiente y ya te despido. Te quiero preguntar por Francescoli. Para nosotros, los que lo hemos visto por video y los que lo vieron por televisión en vivo en su momento, ¿era mejor? ¿Era 10 veces mejor verlo todos los días en el entrenamiento? Al flaco nosotros le decíamos al profe los martes que los mandara a descansar, ¿viste? Dejalo acá, dejalo en la camisa, ¿viste? Porque al flaco le pegaban como a Beto y lo mismo, le pegaban y le pegaban y le pegaban y el flaco es flaco, flaco, flaco. Y aparte vos viste una versión muy joven de él. Claro, flaco, flaco y le pegaban muchísimo, ¿viste? Y al flaco le costaba recuperarse, ¿viste? Tengo una anécdota de él, del bambino, porque siempre el bambino un día el flaco tenía contrato no tenía con las tres tigras sino con la otra que es Puma y luego él lo estaba limpiando en la parte blanca, ¿viste? Lo estaba limpiando, eso, lo estaba limpiando con alcohol para ponerlo en blanco que se clote y viene el bambino y dice, mirá, está limpiando el esperadivario. Qué hermoso que es el bambino, por Dios. Que estaba limpiando el violín, ¿viste? Que estaba limpiando el violín, la cosa de la verdad el flaco un monstruo, un monstruo, un monstruo de jugador, un monstruo de persona, gran tipo, muy querido por la gente y todo lo que hizo y todo lo que tiene lo tiene bien merecido. Ale, te agradecemos un montón, espero que la pasaste bien, ¿te gustó? No, no, a mí me encanta hablar, yo puedo estar dos, tres horas hablando, a veces la gente piensa que uno es vergonzoso, no, yo todo lo contrario, yo hablo para uno, para diez, para mil, para dos mil, me subo a un escenario y no tengo ningún problema y algo que tengo en la vida es que aprendí a no ser vergonzoso, ¿viste? Me arreglé de chiquito y salí adelante de chiquito y eso se lo debo a mis viejos, ¿no? Eso me lo debo a mis viejos, pero siempre es un placer conversar con toda gente que bien más tuve la suerte de estar por ahí y yo siempre digo que yo soy parte de una generación que lo único que tenemos hacia la gente es agradecimiento, nosotros somos gente privilegiada pero nos damos estos gustos y hablar en esta situación complicada del país que esto que el otro dar buenas señales, buena onda y que entre todos tenemos que salir adelante. La verdad que sí, es así, gracias Ale y ojalá que en algún momento podamos tenerte por aquí, por Viedma y bueno, aprovecho para agradecerte, para agradecerte acá al aire públicamente porque por la buena onda que has tenido con nosotros y qué mejor decías que te gusta hablar y qué mejor que una charla de fútbol. Bueno, no, no, el agradecido soy yo, muy contento, un abrazo enorme para toda la gente de Viedma, desde acá de Buenos Aires y nada, a cuidarse y nos estamos viendo prontito. Muchas gracias por todo. A vos Ale, abrazo gigante. Hasta luego. Y se nos fue la hora del programa, lamentablemente hemos tenido una hermosísima charla de fútbol. Qué linda charla, eh. Son las 21 horas, así que Ramiro, ¿qué le parece si nos despedimos? Mañana, Arturo Puy. Arturo Puy, mañana, de las 20 horas, de 20 a 21, como todos los lunes, los martes, los miércoles, el jueves y los viernes, pero antes que hoy. Antes, a partir de las 17, zona liberada con el señor Matías Inalef. Así que nos vemos mañana. Mañana a las 20 horas nos encontramos. ¡Gracias! ¡Gracias!